En la ciudad de México habitaba un buen sacerdote, cuya casa parroquial era atendida por una vieja ama de llaves. La mujer, mezquina y maleducada, solía aprovecharse de la buena disposición del cura, para que todo se hiciera como según ella lo mandaba. Y si bien el clérigo le tenía paciencia, por ser una persona sumamente espiritual, esa no era visto con buenos ojos por su amigo el herrero. ¿Por qué no despides a esa mujer? le decía siempre. ¿No ves que solo te está trayendo problemas? Esta casa, más que tuya, parece pertenecerle a ella por la forma en cómo se maneja. Pero el sacerdote lo tranquilizaba diciéndole que no tenía importancia, y las cosas seguían como siempre. El herrero malhumorado y suspirando, regresaba a su propio hogar. Una noche fue despertado por alguien que tocaba insistentemente la puerta, se levantó cansado, y al abrir, se topó con dos indios sonrientes que llevaban consigo a una mula. Algo en las expresiones de los desconocidos le inspiraban desconfianza. Buenas noches, don herrero. ¿Usted nos puede hacer el favor de errar a esta mala mula? El herrero contestó. ¿Ahora? Le pagaremos muy bien si hace un trabajo impecable. Además, la mula es del señor cura, que nos envió con usted porque él tuvo que salir de viaje esta misma noche. Negándose a dejar de hacerle el favor a su amigo, el herrero aceptó por fin el trabajo, sacó sus herramientas y comenzó a calentar las cerraduras al rojo vivo. Ante la mirada nerviosa del animal, que se resistía a ser errado, sin embargo lo logró, ocasionó de una risa malsana en los indios que le desconcertó por completo. Muchas gracias por su servicio, buen hombre. Hasta pronto se despidieron. No sin antes dejarle el pago pactado. A la mañana siguiente se dirigió rumbo a la casa parruquial para preguntar por su amigo el cura, ya que había algo en el encuentro de la noche anterior que no lo dejaba dormir. Tocó varias veces la puerta, sin embargo nadie la abría. Hasta que luego de mucho insistir, fue abrirle el capellán, un muchacho somnoliento que por apariencia acababa de despertar. ¿Qué pasa? ¿Por qué tocan así? Disculpa joven, pero vengo a preguntar por la mula que llevaron anoche para que la errara. Como me avisaron que mi amigo se ve ido de viaje y pensé que su amigo el sacerdote, pero si él sigue aquí, no se fue de viaje a ningún sitio y además aquí no tenemos ninguna mula. Si dos indios fueron a que la errara anoche, de su parte. Por un momento el herrero y el capellán conversaron, desconcertados por lo sucedido. Entonces el capellán llegó a la conclusión de que el pobre herrero había sido víctima de una broma muy extraña. Me temo que a ustedes le han visto la cara, pero si no me cree, pase y compruebe por sí mismo que aquí no tenemos ninguna mula. El herrero entró a la casa y el capellán se dirigió a la habitación del ama de llaves para preguntarle si ella había sabido algo del incidente. Grande fue la sorpresa de ambos, al ver a la mujer muerta en el piso con herraduras ensangrentadas en sus manos y pies. Un escalofrío los recorrió ambos de pies a cabeza, mientras se preguntaban cómo era posible. La desdichada había cometido demasiados pecados sin castigo, por lo que aquella noche dos demonios se habían transformado en indios y a ella en mula para llevarla donde el herrero. Sin saberlo, había sido él quien terminó castigándola por su egoísta comportamiento. Si te gustó esta historia suscríbete y dale me gusta a la campanita para que no te pierdas todos mis relatos. Gracias. 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 Gracias.